Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En el programa de hoy descubrimos tres restaurantes para comer de Olobu en República Checa con silla de ruedas. Vamos a disfrutar un poquito con esta cena en el NH Collection de Olobu. Una cervecita en Olobu. Estamos en el Café de la Ópera, que es donde venía Sigmund Freud, que nació aquí. Bueno, pues aquí es donde nos estamos tomando esta cervecita y además vamos a comer. Con unas vistas espectaculares en la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y un poquito más atrás, que no se ve, está la columna de la Santísima Trinidad. Ahí queda eso, ¿eh? Ah, se me olvidaba. Hay rampa para acceder aquí. Y también podemos acceder al interior sin barreras arquitectónicas. Bien situado en Olobu, es un buen sitio recomendable para comer. Y sin salir de la Plaza Mayor, nos encontramos en el restaurante Murawska, en Olobu. Y vamos a cenar. Con este programa termina nuestro recorrido por lugares hermosos y accesibles de Moravia y República Checa con silla de ruedas. Espero que os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarte. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Luego nos vemos.